Hola, mi nombre es Mónica Benrey, yo represento a Satelco, una compañía de telecomunicaciones con más de 20 años de fundación en Colombia. Hoy vamos al Mobile World Congress con grandes expectativas de la mano de Mintic y de la mano de ProColombia, quienes nos han ayudado a identificar cuáles son las posibilidades de exportación. Tenemos una agenda de más de 20 compañías y pues gracias ministro, gracias ProColombia, sabemos que vamos a representar muy bien a Colombia y traer buenos negocios para la región. Muchas gracias.